Se cuida el mate. Digo, los que son de material orgánico, los que son de calabaza o los que son de madera, uno inmediatamente después de tomarlo tiene que vaciarlo, secarlo, para que no se humedezca, para que no le entren hongos. Es verdad. Y el mate cuanto más viejo, más sabor tiene, más rico. Muchos también tienen diferentes secretos para curarlos. Algunos los curan con yerba, lo estacionan un par de días con yerba. Otros con coco. Otros con coco. Otros también, y con esta te mato, con una brasa caliente y azúcar. Para hacerlo dulce. Para curar. ¿Eso es curar el mate? Para curar, pero si vas a tomar dulce siempre en ese mate. Para siempre. Ah, muy bien. Que queda como marcado a fuego el azarado. Que queda marcado a fuego y dice, acá no toma flora. Sí, claro. ¿Sabes que cuando viajas, ahora está más, como que se ha popularizado más, pero en los noventa, me acuerdo, yo viajaba, por ejemplo, me iba a México. Y, ¿se acuerdan que en los noventa podíamos viajar los pobres? Y, bueno, yo me acuerdo que me iba a México. Y, claro, en los aeropuertos te lo abrían, venían los perros. Qué raro, ¿qué es eso? Para explicar, hoy en día, bueno, con tanta gente que viaja y tanto argentino y uruguayo por el mundo, ya no les llama tanto la atención. Pero me acuerdo que me han confiscado un paquete de hierba. Señor, devuélvame eso. Por favor. Todavía hay gente que lo mira como algo raro, que no entiende bien lo que es. A mí me pasó, tuve la posibilidad de hacer un intercambio en Inglaterra, ir a una escuela allá y quedarme en una casa de familia. Y la señora, era una señora muy grande, que no me quería mucho, la verdad es esa. Y yo había llevado mi mate, obviamente. Y la señora, todos los días, pobre, ella no se acordaba de las cosas que me había preguntado el día anterior. Todos los días amanecía preguntándome, querida, ¿eso que tenés ahí lleva droga? No, señora, pero si hay una pregunta real que nos podemos hacer es, ¿hasta dónde hace bien tomar tanto mate? Porque hay mucho mito alrededor de los componentes. ¿Es un hábito saludable? Algunos te van a decir que sí, que no. ¿Tiene nutrientes el mate? ¿Te podés intoxicar tomando mucho mate? ¿Hay un horario para tomar mate? ¿Un límite, un umbral? Después de tal hora no tomes mate porque te va a complicar las horas de sueño. Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a una nutricionista para que nos dé respuestas certeras. Y ella es Romina Pereiro. Hola Romina, gracias por estar en CNN Radio. Hola Héctor, hola a todos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, charlando del mate, te habrás dado cuenta. Y algo que nos une, digamos, a todos y que también genera una relación con el propio mate. Y a vos te convocamos para charlar de estos mitos o realidades del mate. ¿Hasta dónde es un hábito saludable? Sí, totalmente. Hay mucho mito con respecto a la alimentación y el mate también. Porque, como bien ustedes decían, es un hábito que tiene que ver también con una cuestión cultural, de costumbre, que se va pasando de generación en generación y que se relaciona con el compartir, con los amigos, con la familia y demás. Además, ¿es un hábito saludable? Podríamos decir que sí, porque la yerba tiene un poder muy alto en antioxidantes. Esto significa que, de alguna manera, previene el envejecimiento celular. Ah, bien, bien. Por otro lado, además de tener antioxidantes, porque son todas palabras difíciles, polifenoles, que seguramente habrán escuchado, pero lo importante es que hace bien, digamos, de todo esto y que ayuda a que las células no envejezcan prematuramente. Que eso es algo que todos queremos, ¿no? Para tener la piel más linda y para estar más sanos. Tiene vitamina B también y nos ayuda a hidratarnos. Más allá de que es un poquito diurético, también forma parte de los dos litros, dos litros y medio de líquido que tenemos que consumir por día. Así que sí, podríamos decir que es saludable siempre y cuando le agreguemos un montón de azúcar, porque ahí tenemos un problema. Claro, claro, claro. Uno no se da cuenta, ¿no? Y al agregarle, por ejemplo, que toma mate dulce con azúcar, puede consumir altas dosis, me imagino, si es matero. Sí, ¿sabés qué? Se está empezando a estudiar y es una de las formas en las que el argentino más consume azúcar a través del mate, porque es esto, no te das cuenta, le agregas una cucharadita a otra y siempre en general el mate va acompañado de algo. Claro. Es raro que tomemos solo mate. Viste que uno pica una galletita, un bizcochito, alguna factura. Claro. Puede acompañar algo. Es un buen punto el que da Romina porque es cierto, ¿no? Digo, vos, quizá el mate es un hábito saludable, pero quizá el acompañamiento no. Digo, si le das con bizcocho de grasa todo el día, me imagino que no. Claro, claro. Si estás acostumbrado a tomar mate y le agregas, como vos decís, las galletitas o la factura o, no sé, el pan con manteca y además le agregas un montón de azúcar, ahí sí estás consumiendo un exceso de azúcar, de grasa que no es tan saludable. Pero si vos al mate le pones un poquito de azúcar, viste que a veces le agregamos al principio y después no le agregamos tanto. Es un hábito súper saludable. Sí, sí. ¿Y qué es mejor? Porque hay muchos que, bueno, lo tienen que tomar dulce. ¿Es mejor azúcar o edulcorante? Porque también dice que no es tan bueno consumir edulcorante. Claro. Yo siempre recomiendo edulcorantes porque los edulcorantes que están hoy en día a la venta son seguros, digamos, que están aprobados y estudiados y las dosis en las que nosotros las consumimos son muy seguras. Hay todo tipo de edulcorantes y tiene que ver ya con una cuestión de gusto. Están los artificiales, digamos, y los naturales como, por ejemplo, la stevia, que viene de una planta y algo un poco más natural que, no sé, una cesulfame, una sacarina, algo mucho más artificial, digamos. Si vos querés cuidarte y endulzarlo de alguna manera más natural, lo que te recomiendo es el stevia, pero bueno, no a todo el mundo le gusta. Claro. Entonces, bueno, existen varios, pero los que están a la venta podemos consumirlos en forma segura, no hay problema. A partir de los dos, tres años ya los chicos pueden consumir también edulcorante, así que consumen edulcorantes tranquilos. Bien. Y a la hora de elegir la yerba, Romina, ¿es recomendable? Yo sé que quizás es un poco más cara, pero digo, ahora está todo de moda muy lo orgánico. Sí. Y si tenés la posibilidad de consumir una yerba orgánica, ¿es mejor o da lo mismo? Mira, a mí me pasa esto con lo orgánico, claramente está mucho menos procesado, mucho más natural, pero también es mucho más caro hoy en día, lamentablemente, lo orgánico. Sí. Entonces me pasa que a la hora de hacer una recomendación en un momento en el que estamos, en el que todo es tan difícil y que llegamos con lo justo a fin de mes, recomendar orgánico me resulta como un poco sacado de contexto. Claro. Porque en realidad lo que tiene es que es más natural, no significa que lo que no es orgánico tampoco sea bueno. Es mucho más natural lo orgánico, pero tenemos otras opciones accesibles que también son seguras. Y las hierbas que se le pueden agregar, por ejemplo, viste que hablábamos de mitos. Hay mitos que dicen, no sé, se le puede agregar hierbas que sean diuréticas, yo hace un ratito nada más contaba que me habían recomendado tomarlo con coco porque el coco hace bien para quemar la grasa. Bueno, hay de todo, hay de todo. Ya me reí yo con eso, viste. Sí, viste, yo a veces me pongo a buscar mitos como para ir actualizándome y me resulta muy divertido porque a veces salen cosas muy raras, viste, o que se prometen milagros. En realidad, que quema y grasa no hay nada, lamentablemente, salvo comer menos y hacer ejercicio. No hay otra cosa. Ojalá hubiera, porque si fuera así sería más fácil, no habría un 65% de personas con sobrepeso en el país. Siempre les digo, usen el sentido común. Vos pensá que cuando te ofrezcan como demasiadas propiedades, con poco tiempo, con poco esfuerzo, sin dejar de comer o cambiar hábitos, desconfiar. Demasiado bueno. Sí, podemos ponerle, a ver, algunas hierbas para que sean, cambiarle el sabor o, qué sé yo, si te gusta el tilo, para relajarte un poco. Pensemos que el mate también es estimulante, ¿no? Estimula el sistema nervioso porque tiene cafeína. Claro, claro, claro. Entonces, lo que puede ser un poco contraproducente es, si estás muy acelerado, nervioso, no tomes mate antes de ir a dormir. Y otra cosa que se recomienda con respecto al mate es no consumirlo demasiado caliente. Porque consumir bebidas tan calientes puede traer algunas enfermedades, sobre todo del esófago y del tubo digestivo. Ah, mira. Que no esté quemando. Porque uno toma mucho mate y ese contacto con el agua tan caliente durante todo el día inflama y puede producir enfermedades. Estamos hablando con Romina Pereiro, que es nutricionista a propósito del mate, derribando algunos mitos. Mientras estás charlando con nosotros, Romina, la gente en Twitter pregunta, numeral domingo en CNN Radio, a mí me pasa que si no tomo mate, al menos una vez al día, me duele la cabeza. ¿Esto puede pasar? La verdad que nunca lo había escuchado. No, no, no encuentro, no sé, eso lo tendría que ver con su médico de cabecera teniendo en cuenta, viste, toda su historia clínica. A lo mejor no es por eso, a lo mejor es porque le agrega azúcar y está consumiendo poca azúcar. Pueden ser un montón de cosas, pero no por el mate. No por el mate. Y con relación al horario, porque hay gente que quizá cena temprano para no irse a dormir pesado, ¿no? Pero sigue tomando mate hasta, incluso hay gente, yo conozco gente que toma mate en la cama, que tiene el mate ahí. Bueno, Flora Alcorta, May también. Digo, ¿hasta dónde eso es algo saludable? Mira, si no tenés problemas para dormir, o sea, si te tomas un mate calentito y te puedes dormir tranquila, no hay problema. El tema es que vos te fijes si no te provoca como un poco de insomnio, dificultades para conciliar el sueño. Si no es así, no hay problema. Podés tomar mate tranquilo. Depende de cada uno de estas cosas. Claro, claro. Y te hago una más. Es que le cuesta bajar, relajarse, conciliar el sueño y demás. Bueno, si es así el mate yo te diría, déjalo hasta una hora antes de dormir. Bien, bien. Y es un hábito ilimitado, digamos. Yo puedo tomar todo el mate que quiera, digo, por día. No sé, digo, esta pregunta es por los fanáticos, ¿no? Aquellos que toman, toman y ni siquiera tienen conciencia de la cantidad. ¿Esto es ilimitado? No, ilimitado. Ilimitado en realidad no hay nada. Viste, hay que tener como cierto equilibrio en cuanto a las cosas que uno come y toma. Pero, ¿por qué te digo? Porque tiene cierto efecto diurético, porque puede llegar a barrer en exceso también algunos nutrientes como el hierro, la vitamina C. Entonces, tendríamos que definir cuánto sería un exceso. Qué sé yo. Dos litros de mate por día, un litro de mate por día, hasta dos está bien. Ya más podría ser un exceso, pero como podría ser un exceso de líquido también. Claro, claro. Luis pregunta por Twitter, numeral domingo en CNN Radio. Para la nutricionista, dice, ¿el mate amargo con anís ayuda de verdad al malestar estomacal o es un mito? Es un mito. Mito, mito. Sí, es un mito. Evita el estreñimiento del mate en general. O sea, que si estás estreñido te puede ayudar un poco. Y si es el caso contrario, suspendelo un par de días. Pero no tiene propiedades curativas. Acá Diego dice que prefiere el tereré con mucha menta, burrito y mucho hielo. Ah, bueno. También para los que toman tereré, Romina, ¿qué recomendamos, digamos, que se puede hacer con un jugo light? Porque también hablamos de azúcar, ¿no? Claro, claro. Si lo puedes hacer con un jugo light o lo puedes hacer en forma natural, agua, le puedes poner limón, un poquito de adulcorante, menta, jengibre, queda riquísimo. Y si lo haces con, no sé, con algún jugo, fíjate que sea bajo en azúcar. Porque pensamos que consumimos mucha azúcar durante el día, ya en los alimentos que viene agregada, más toda la que nosotros agregamos a las diferentes preparaciones, cuanto más podamos bajar el exceso de azúcar que consumimos, mejor. No por una cuestión solamente, perdón, no por una cuestión solamente estética, ¿no? De cuidar las calorías, sino de cuidar la salud. Hablábamos de con qué acompañamos el mate y queda muy bien con medialunas, bizcochito de grasa, con todo lo que tiene mucha caloría. Sándwiches de miga, acá hay en la radio. Tostados. Un cordero. Un asado. Mamá frita. ¿Con qué lo podemos acompañar sin zarparnos? Te agrego a tu pregunta. Exactamente. Yo soy muy de pizza. Yo no tomo mate, pero los recuerdos de mate que tengo es con pizza fría del día anterior. No. Hoy casi hago eso. Bueno. Romina, te escuchamos. La pizza fría es lo más. Y, bueno, algo más saludable, por ejemplo, podría ser algún pancito untado con palta. La palta tiene aceites protectores para el corazón, para las arterias y da mucha saciedad. Podría ser alguna, puede ser un bizcocholo casero, por qué no, para el fin de semana. Lo que tenemos que tratar de evitar en exceso es esto, la factura, las galletitas, lo que está procesado. Pero si uno prepara un bizcocholo en su casa, alguna tarta dulce o salada para acompañar el mate, no hay problema. Perfecto. Le están usando mucho los aderezos. Sí, los aderezos a base de, por ejemplo, de zanahoria, que se hace con zanahoria hervida, le agregas limón y un poquito de aceite y te sirve para untar el pan con palta, el hummus. Se está empezando a probar ese tipo de opciones como para bajar un poco el exceso de manteca, queso crema y consumir un poco más productos vegetales. Muy bien. La verdad, Romina, primero gracias por salir al aire con nosotros un domingo. Nos ayudaste a derribar un montón de mitos y a cambiar hábitos en algunos casos, porque te digo, la gente está, hay muchas repercusiones en Twitter de cambio de hábito, así que está bueno. Qué bueno, bueno, me alegro un montón. Gracias a ustedes por llamarme. No, gracias a vos. ¿Cómo te siguen en redes? ¿Cómo te encuentran, Romina? Estoy en Instagram, arroba Romy Pereiro. Arroba Romy Pereiro, arroba Romy Pereiro. Romina, gracias por estar con nosotros. Un beso, Héctor, y un beso, chicas. Beso grande. Chao, chao. Chao, chao. Romina Pereiro, nutricionista, que nos ayudó a ver cuáles son mitos en relación al mate y cuáles son realidades, ¿no? Me sorprendió en algunos puntos, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Al final todo es mito. Sí, todo es mito. Al final ganó Flora. No se cruce, amargo, hierba y nada más. No, bueno, no. De lo demás dijo que era inojo igual. Escucha, el mate. Con esto no vamos a la canción. Soy muy fundamentalista. Escucha, esta es la frase. El mate, el mate es amargo como la vida. Chao.